Los residentes de la comunidad de Madeja Adentro y Barrio Lindo, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, realizaron un encendido de velas la noche del pasado martes en el puente de dicha comunidad. Denunciaron que no aguantan más las largas tandas de apagones. En esta noche con este encendido de velas, porque nosotros queremos 24 horas, desde el 2014 se ha estado luchando y las autoridades se han hecho indolentes, a nuestro reclamo, un reclamo que nosotros lo tenemos por derecho, porque nosotros somos personas honorables que pagamos impuestos. Y por eso hoy las comunidades nos hemos reunido con este comienzo de esta lucha, porque nosotros vamos a seguir con lucha más contundente si no nos resuelven. Y el plazo que les demos es 15 días para que nos escuchen. Señalaron que de no ser asistido por las autoridades, se verán en la necesidad de erradicar la lucha. De hace varios tiempos vienen solicitando el servicio de 24 horas. Y en esta zona es porque Denorte no ha querido intervenir. Aquí están a menos de 300 metros del circuito y no le han querido conectar a ellos. Ellos tomaron la decisión de tirarse a la calle hoy, dándole la información a las comunidades y a los pueblos, de que ellos van a exigir las 24 horas de la manera que sea. Ellos hicieron este encendido de vela para que las autoridades intervengan lo más pronto posible, porque si no, tomarán otro método de lucha y estaremos en las calles apoyándolo a ellos. Para su noticiero Telenor, Aris Mendi la Antigua. Un minuto en menos, 24 horas, eso es lo que queremos.